Sigue remontando el equipo de los famosos, pero quiere cerrar el circuito del equipo de los contendientes. A continuación, uno que regresó hoy de su lesión, Carlos Valderas, contra uno que ganó en la primera pasada, Octavio Tavo González. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Todo está en manos de Octavio Tavo González. Vamos a ver cómo le va en la rastrera. Pero la sortea bastante bien y sale a la misma velocidad que Carlos Valderas. Match point para los contendientes que buscan el séptimo punto. Va sacando ventaja, Tavo. Rápidamente en la plataforma. Sale del primer orificio, va al segundo. Lo mismo hace Carlos Valderas. Físicos totalmente diferentes. Pero a pesar de la entregadura física de Tavo, tiene habilidad, tiene habilidad. Pero aquí, el que está demostrando la rapidez en la rastrera, Carlos Valderas, que perdió la noche de hoy, pero regresó de su lesión. Importante para él, comenzar a tener ritmo en la competencia. Va sacando ventaja. Hubo una velocidad del boxeador olímpico, el mexicano de Los Ángeles. Estuvo en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Tavo tiene problemas con las dos pesas. Y no le abren la viga. No se levantó la viga. Ahora sí, la pesa se va levantando. Por su propio peso, no tuvo que recomponer la marcha Octavio Tavo González. Dos pesas más para Carlos Valderas, que viene a toda velocidad. Las coloca y acompaña en su trayecto su amigo, el que se ha convertido en su mancuerna. Javier Citron, los dos son boxeadores. Va bajando de la plataforma. Tavo González. Tavo estuvo practicando baloncesto durante todo el año. Algo bien curioso. Hoy, en la primera etapa de la Pontería es baloncesto. Y la primera es para Carlos Valderas. La segunda. Ritmo perfecto para Carlos. Atención, atención. Ritmo perfecto y 500 dólares. Ya no puede. Ya falló los dos sacos de arena. Lanza Tavo y falla. Atención con lo que estamos viviendo, porque los famosos buscan remontada. Buscan lo que parece imposible. Atención. Lanza Carlos. Falla. Vuelve a fallar. Esto fue lo que le dio problemas en su licha con César Castro. Dos para Tavo. Dos para Tavo. Se acomoda Carlos Valderas. Falla. Lanza Carlos. Vuelve a fallar. Y se le va muy lejos a Tavo. Se le va lejos, pero ya la consigue rápidamente. Lanza Carlos Valderas y falla. Match point para los contendientes. Lanza Tavo y falla. Le queda ahí mismo el esférico. Lo va a levantar. Y mientras Carlos siga fallando el tiro, esto lo va a poner parejo. Y así es. Están parejos. Respira Octavio González. Lanza Tavo y falla. Ahora los dos están parejos. Carlos, controla el piso. Nueve puntos para el equipo de los contendientes. Necesitan este para liquidar el circuito. Hoy la lucha es por la ventaja dominical. El que gane se va a las tres estrellas. Uno para Tavo. Uno para Carlos. Lanza Tavo. Falla. Va a lanzar Carlos. Se apura Carlos. Lanzan los dos al mismo tiempo. No quieren dar ventaja. Quieren lanzar al mismo tiempo. Lanzan los dos. Se apuran. Lanza. Falla Carlos Valderas. Ahora lo va a tener Carlos en sus manos. Lanza con el brazo derecho y falla. Tavo respira. Lanza Tavo. Falla. Lanza Carlos. Punto para Carlos Valderas. Presenta batalla el equipo de los famosos aquí en el circuito de fuego. En la lucha por la ventaja dominical. La primera victoria para Carlos Valderas regresando de su lesión importante, anímica, psicológica para él y para los famosos. Y su tiempo, 3.17. La primera victoria para Carlos Valderas regresando de su lesión importante, anímica, psicológica, 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 ¡Gracias!